Se abalanzó contra otro y la aterrorizada víctima quedó atrapada en el momento en que caía este pozo del tendido eléctrico. Los ladrones se dieron a la fuga y unos buenos samaritanos lograron sacar al herido, que fue llevado al hospital con una fractura en la pierna. A un hospital fue a parar también un joven al que le prendieron fuego durante una protesta en las calles. Un mechero encendido, un joven de solo 21 años de edad, sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo. Según testigos lo atacaron porque estaba robando, que no se ha confirmado que exactamente les ató el ataque. Envuelto en llamas quedó también un bombero mientras hacía su trabajo en una gasolinera de Michigan. El techo se desplomó y le cayó encima, cubriéndolo con un manto de fuego. Sin perder ni un segundo, sus compañeros pusieron manos a la obra y lograron salvarlo. Cambiando de tema, Luis Pano no puede explicarse por qué fue golpeado brutalmente mientras trabajaba en su taller de mecánica. Y todo fue captado en video. Desde Nueva York, ayer y Chávez, que era el que... Y si no sabría. El video de seguridad registra el momento en que los ocho hombres aparecen por ambos lados de la calle, hasta llegar frente al taller mecánico, donde de inmediato comienzan a golpear despiadadamente a un hombre, quien aún tirado indefenso en el piso, continúa recibiendo patadas. Hoy el hombre de cuarenta y ocho años que por temor a represalias no quiso revelar su identidad, dijo que no tiene idea por qué motivo lo atacaron. La verdad te digo que no sé. El mecánico cuenta que los delincuentes no le dijeron ni una sola palabra durante la paliza y que tampoco se trató de un asalto. Hasta yo mismo tenía 750 pesos encima y no, ni eso, ellos, ellos cogieron nada, nada. El misterioso ataque ocurrió sobre esta avenida a plena luz del día. Un vecino, quien fue testigo del violento episodio, no hizo nada por defender a su amigo porque fue supuestamente amenazado. Que uno le sacó una pistola y solamente que se asustó. El mecánico pasó un par de días en el hospital con dolores en el cuerpo y la visión borrosa. Pero esta mañana se armó de valor para regresar a su taller. Dieron que estaba todo bien, que con la vista y cosas así, que poco a poco va volviendo. Según la víctima, él y su esposa sienten que la policía no está usando todos sus recursos para atrapar a los sospechosos que días después de la paliza permanecen prófugos. Sin embargo, las autoridades aseguran que el caso continúa bajo investigación. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, primer impacto. Muchas gracias, Nayeli. Y los adolescentes dan vueltas en el suelo mientras se golpean y se empujan sin que nadie mueva un dedo para separarlas. Esto del marco se ha quedado para pronunciar el discurso de apertura de la ceremonia de graduación. Pero tan pronto subió al podio, más de una decena de estudiantes se levantó de sus asientos y se marchó. Fuera del recinto, entonaron el himno del centro de estudios y lanzaron sus birretes al aire. Y esta imagen le está dando la vuelta al mundo. Fue captada durante la llegada del presidente Donald Trump y la primera dama a Jerusalén. Y muestra cómo el mandatario intenta tomarle la mano a Melania, pero ella aparentemente lo rechaza. Juzgue usted. Puede opinar en las redes sociales. Y no salía de su sombra un matrimonio cuando la policía detuvo el auto en que viajaba por una autopista de Teresí porque llevaban a un hombre desmayado sobre el maletero. La pareja salió de noche de una fiesta y condujo más de 10 millas sin notar al indeseado pasajero que se resultó ser un sujeto que estaba ébrio. Momentos de terror vivió una familia en un muelle de pescadores en Canadá. Una cámara captó el espeluznante incidente y estas son las impactantes imágenes. Presta atención. Un grupo de turistas le lanza comida a un león marino de aspecto inofensivo. El animal nada lentamente al rededor de los curiosos que tratan de captar su atención. Sin dar la menor señal de violencia, devora las ligas de pan que le dan. Pero de repente sale de un salto del agua y asusta a una niña que reacciona sorprendida. Cuando pasa el mal rato, todos ríen. Y con la velocidad de un relámpago, el enorme ejemplar marino vuelve a saltar y le clava los dientes en el vestido a la menor que se había sentado confiada en el borde. Luego arrastra al agua a su presa y se sumerge, llevándola atrapada entre sus fauces. Un sujeto se lanza al rescate y logra sacarla a tiempo. Impactantes imágenes. Según los expertos, los leones marinos son tímidos e inteligentes, pero en ocasiones se pueden volver agresivos contra los seres humanos. Afortunadamente, el incidente no pasó del susto. Empecemos.